Hacer ejercicio siempre será una buena manera de ponerse en forma. Podría decirse que es el método más apropiado acompañado de una buena alimentación. La musculación es uno de los objetivos más comunes en las personas a la hora de entrenar y una rutina adecuada será siempre la mejor aliada para tal fin. Sin embargo, muchas personas no tienen del tiempo, dinero o disposición para ir al gimnasio. No obstante, se entusiasman con la idea de hacerlo al aire libre en un parque cercano a su hogar. En Vida Fitness nos gusta traer información para toda nuestra comunidad y pensando en todas esas personas que quieren mantenerse en forma realizando entrenamientos al aire libre, creamos este video con un listado de los 5 mejores ejercicios outdoor para ganar volumen. ¡Comencemos! 1. Las sentadillas Comenzamos por un clásico de las rutinas de volumen para el tren inferior, las piernas, que por lo general suelen ser descuidadas por muchos dedicados. Este ejercicio consiste en trabajar mediante la flexión y tensión muscular, los grupos de cuadriceps, glúteos y de manera indirecta el abdomen. Si deseas realizarlas al aire libre, puedes hacerlo con tu propio peso corporal o cualquier objeto con un peso considerado que puedas sostener con tus manos al frente o reposando en tus hombros detrás del cuello. Realizar sentadillas dos veces por semana aproximadamente te dará excelentes resultados transcurrido algunos meses. Empezarás por notar mejoras en tu resistencia y luego en el desarrollo de tus músculos. Número 2. Las paralelas Este es un ejercicio que no puede faltar en una rutina de volumen. Aquí trabajamos especialmente el tren superior. Más específico, tríceps, pectorales y deltoides. Este es un ejercicio que requiere de fuerza en los hombros y la totalidad de los músculos del tren superior. Sin embargo, no te desilusiones si al inicio no puedes hacer muchas. Con las que resistas, bastará. Poco a poco y con la ejecución continua, podrás ir incrementando el número. Lo primero que debemos hacer es sujetar firmemente ambas barras. Aplicamos toda la fuerza de nuestro cuerpo para elevarnos y tratar de estar lo más rectos posibles. El movimiento consiste en descender flexionando los codos hasta que el pecho llegue a la altura de las barras. Recuerda cruzar tus piernas al momento del descenso para no tocar el piso. En este ejercicio podemos aplicar tensión muscular resistiendo con los codos flexionados durante al menos 5 segundos. Esto dependerá de la fuerza desarrollada acorde a avances con el ejercicio en sí. Número 3. Fondos Este ejercicio ayuda a trabajar con mayor incidencia en el grupo de los tríceps. Aunque de igual forma, los bíceps se ven estimulados también de manera indirecta. Ubicamos una base baja que nos permite colocar las manos hacia atrás para sostener el peso del cuerpo estando delante de la base. Las piernas extendidas hacia delante y juntas. El pecho debe estar erguido. El movimiento inicia con el descenso del torso y la flexión de los codos, evitando tocar el suelo con los glúteos y retomando luego la posición inicial. Podemos aplicar tensión muscular en el momento del descenso resistiendo y aplicando presión en los bíceps y tríceps. Número 4. Estocadas El tren inferior es la base de nuestro cuerpo. Es la fuerza principal que permite sostenerlo y es por ello que siempre es importante ejercitarlo. Las estocadas permiten tener un buen desarrollo de masa muscular en los cuadriceps y glúteos, así como también en femorales. Además, nos ayudan a mejorar nuestro equilibrio y resistencia. Técnicamente, es casi el mismo ejercicio que las sentadillas, solo que requiere una mayor exigencia gracias al movimiento, tanto en desplazamiento como estacionario. Si quieres agregar una dificultad adicional a este ejercicio, puedes ubicar un objeto con un peso considerado frente a tu pecho, sosteniéndolo con las manos o también a los costados en cada una de tus manos. Número 5. Burpees Este es un ejercicio muy completo e integral, ya que trabajamos tanto tren inferior como superior y podemos aplicarlo como cierre de rutina. Aquí combinamos flexiones de brazos, fondos frontales, sentadillas y salto. Además de darle una congestión masiva a nuestros músculos, también nos ayudará enormemente a oxidar grasa corporal, lo que quiere decir que también puede ser un poderoso ejercicio para todas aquellas personas que quieren bajar de peso. Incluye los burpees dos o tres veces por semana en tus rutinas y notarás grandes cambios en tu resistencia y musculatura con el transcurrir del tiempo. Te hemos presentado 5 poderosos ejercicios outdoor para ganar volumen. Cada uno de ellos te ayudará muchísimo a ir trabajando en tu etapa de crecimiento muscular. Un aspecto fundamental para lograr esto es el hecho de siempre contar con una buena alimentación cargada de carbohidratos sanos y niveles altos de proteínas. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado recuerda dejarnos tu pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal activando la campanita para que no te pierdas de nada de nuestro contenido. Sin nada más que decir chicas, ¡me despido! Recuerden que yo soy Luis González y esto es Vida Fitness. ¡Suscríbete al canal!